Madre en Guaremalacón, un blog y portavos del Brombao Papi, estamos virales hoy y por siempre Y ese miedo, y ese miedo, y ese miedo, y ese miedo, y ese miedo Y ese miedo, y ese miedo que le tienen a Chapin Donde quiera que montamos también le rompemos al fin Donde están que no lo veo papi, no se siente el ki Llegamos para el Ronde, pa' de un juego, pa'l parís Que yo no lo veo, 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 papi No lo veo aquí, no lo veo, 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 papi No lo veo aquí Y ese miedo que le tienen a Chapin, donde quiera que montamos también le rompemos al fin Donde están que no lo veo papi, no se siente el ki Llegamos para el Ronde, pa' de un juego, pa'l parís Que yo no lo veo, 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 papi No lo veo aquí, no lo veo, 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 papi No lo veo aquí Y ese miedo que le tienen a Chapin, no te compare con nosotros, mamá bimbi Nosotros movemos la manteca, abrimos los parties en la discoteca Traemos rosa que te deja seca, movemos la merca y no somos Z Activo, activo con con mis pantitos el Chapin, demostrando cuál es el estilo Yo los aniquilo, vacay como un peine de banana, tamaño de pío No te compares gallo-gaina con un gallo-firo, se pierda a los negas y yo los pío A los míos yo los veo, a mi gente yo los veo A los haters yo no lo veo, 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 no lo veo Y ese miedo, 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 y ese miedo Y ese miedo que le tienen a Chapin, donde quiera que montamos también le rompemos al fin Donde están que no lo veo papi, no se siente el ki Llegamos para el pan y ponemos pal party que yo no lo veo, 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 papi no lo veo aquí No lo veo, no lo veo, no lo veo, no lo veo, papi no lo veo aquí Me miraron por abajo, pensaron que sería un escarabajo Pero mírame manito, el fruto de mi trabajo Le he metido acá en empeño, también vengo de abajo Y aunque te cueste aceptarlo, le retomo todo el saco Mira, mira, quien llegó es el backzone, derramando flow La nena me lo mueve, qué rico ese currón Simón, somos de Guatemala, mi bandera la levanto donde sea camarada Es una sola bandera, yo la levanto Y donde quiera yo la ando representando Guatemala, azul y blanco Los chapines, traemos el mando Y si preguntan de dónde somos Tú dile, de dónde somos De Guatemala, de Guatemala A los míos yo los veo A mi gente yo los veo A los que iré yo, no los veo, no lo 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 veo Cuando le lleguen a ti y me hablamos Cocinando la brasa en el laboratorio Desde Guatemala vamos La mera tos